Y ahora, 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 vamos a bailar cumbia para Chotica y Jamarca porque somos engreídos del folclor Puritito Corazón Y en esta vez quiero saludar para Motorrepuestos ADP de Andalda y Rodríguez Pérez por Chota y para la gordita y consentida, hoy es Eli Carranza, Ribanero Bomba Vamos a mover la cintura, la cadera, la cadera Y para las chicas hermosas, por la provincia de Celestín, en Dicenorrilio Y para Vanilita, arriba Celestín Es tu mami No soporto tu ausencia, en este lugar donde pasamos Tantos ratos agradables Cuando los dos nos amamos Cierro mis ojos y hago un recuerdo De los días felices que pasamos Y al saber que tú te fuiste de mi lado No, no, yo aquí voy duriendo y llorando No, no, nuestro amor no puede ser No, no, no te vayas de ella mujer No, no, nuestro amor no puede ser No, no, no te vayas de ella mujer Y rompe esos fueros Héctor Alexis Arriba los sobreídos Para Chota y todo el Perú, Perú, Perú Para Sixtina Espinosa Para Amperalda, para El Tambo Y para las chicas Si vamos a la Bordeo de Italia Por Ruta de Negra Pampa Chuta Vamos a bailar cumbia Si dices que con él eres feliz Si dices que mi amor no te sirvió Si dices que yo no te valore Lloras por el amor que terminó Si dices que con él eres feliz Si dices que mi amor no te sirvió Si dices que yo no te valore Lloras por el amor que terminó Si es tarde mi amor quieres volver Y sabes yo ya tengo a quien querer Es hora que ya tu debes saber Que nada entre los dos puede haber Si es tarde mi amor quieres volver Y sabes yo ya tengo a quien querer Es hora que ya tu debes saber Que nada entre los dos puede haber Música Para las chicas bonitas y hermosas Llorcita Mendoza Esa Cotrina Arriba Celentín Baila, 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 baila Mi cumbia Pedermino Díaz Arriba Chuta Y esto que suena, que suena, que suena, que suena Que suena